¿Qué es la ciudad de Pilla María? Pilla María, ubicada exactamente en el centro de Argentina. Una ciudad que conecta ciudades, pero también un punto mágico, que conecta mundos fantásticos. Aquí vive uno de los detectives mágicos más importantes del universo. Es la ciudad perfecta porque le permite estar y presentar si hay problemas en todo el país. Una tarde tranquila, mientras caminaba por el parque, se encontró con una flor muy peculiar. Una flor de raigüén, la llamada flor nueva. Estas flores solo crecen en Neuquén, muy lejos de aquí. Algo me dice que debo hacer un viaje. Transformándose en lechuza, puede volar a su destino tranquila y velozmente. Al llegar a Neuquén, sus montañas y brillante paisaje lo invitan a descender. ¡Ayuda! ¿Qué es eso? Niño, voy a ayudarte. ¿Qué fue esa sombra? ¿Dónde estamos? Bienvenidos a las ciudades de la sombra. ¿Quién dijo eso? Quiero irme, quiero ir a casa. No se preocupen. ¿Qué hacemos entonces? Síganme, yo los puedo ayudar a salir. Caminan por la ciudad fantasma viendo maravillas y terrores. ¿Cuántas criaturas extrañas? ¿Y tú quién eres? Estas son almas perdidas, como yo, espíritus, de los muertos que fueron atrapados por las ciudades para siempre. Podrán salir si la sombra no los atrapa primero. Nadie me van a atrapar. Voy a salir, aunque tenga que tirar la ciudad. Cuidado, allí viene la sombra. ¿A dónde? Sigan derecho hasta el portal. Yo no puedo seguir. ¡Corramos! Corren hasta el portal y cruzan. ¡Pudimos salir! ¡Sí, yupi! Voy a buscar a mi apa. Cuidado, la sombra nos persiguió hasta afuera. Yo te ayudo. Ahora veremos quién eres realmente. No puede ser. Es... es... ¡Oh, es usted! ¡Suscríbete al canal! Gracias.